...tenés un lugar especial para entrar y acá seguimos, ¿no? Con los tamaños de las habitaciones espectaculares. Todo mentira. Ajá. Todo mentira. Segundo, tercero mejor dicho. Vamos con el tercero. Engaño tres. Acá lo encontré. Vamos. Ahí está. Estos son los engaños más comunes cuando usted alquila un departamento a través de internet. No me diga nada. No es...